Música Liturgia de las horas Laudes Oración de la mañana Tercera semana del tiempo ordinario Tercera semana del salterio San Timoteo y Santito, obispos Martes 26 de enero de 2021 Señor, abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Antífona Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo Venid, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Venid, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Venid, adoremos a Cristo Pastor Supremo Himno Cristo, Cabeza, Rey de los Pastores El pueblo entero, madrugando a fiesta Canta a la gloria de tu sacerdote Himnos sagrados Con abundancia de sagrado crisma La unción profunda de tu santo espíritu Le armó guerrero y le nombró en la iglesia Jefe del pueblo Él fue pastor y forma del rebaño Luz para el ciego Báculo del pobre Padre común Presencia providente Todo de todos Tú que coronas sus merecimientos Danos la gracia de imitar su vida Y al fin Sumisos a su magisterio Danos su gloria Amén Salmo 84 Nuestra salvación está cerca Antífona Señor Has sido bueno con tu tierra Has perdonado la culpa de tu pueblo Señor Has sido bueno con tu tierra Has restaurado la suerte de Jacob Has perdonado la culpa de tu pueblo Has sepultado todos sus pecados Has reprimido tu cólera Has frenado el incendio de tu ira Restáuranos Dios salvador nuestro Cesa en tu rencor contra nosotros ¿Vas a estar siempre enojado O a prolongar tu ira De edad en edad? ¿No vas a devolvernos la vida Para que tu pueblo se alegre contigo? Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Voy a escuchar lo que dice el Señor Dios anuncia la paz a su pueblo Y a sus amigos Y a los que se convierten de corazón La salvación está ya cerca de sus fieles Y la gloria habitará en nuestra tierra La misericordia y la fidelidad se encuentran La justicia y la paz se besan La fidelidad brota de la tierra Y la justicia mira desde el cielo El Señor nos dará la lluvia Y nuestra tierra dará su fruto La justicia marchará ante Él La salvación seguirá sus pasos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Señor, has sido bueno con tu tierra Has perdonado la culpa de tu pueblo Isaías 26, 1, 4, 7, 9 Himno después de la victoria sobre el enemigo Antífona Mi alma te ansía de noche, Señor Mi espíritu madruga por ti Tenemos una ciudad fuerte Apuesto para salvar la murallas y baluartes Abrir las puertas para que entre un pueblo justo Que observa la lealtad Su ánimo está firme y mantiene la paz Porque confía en ti Confiad siempre en el Señor Porque el Señor es la roca perpetua La senda del justo es recta Tú allanas el sendero del justo En la senda de tus juicios, Señor, te esperamos Anseando tu nombre y tu recuerdo Mi alma te ansía de noche Mi espíritu en mi interior madruga por ti Porque tus juicios son luz de la tierra Y aprenden justicia los habitantes del orbe Señor, tú nos darás la paz Porque todas nuestras empresas Nos las realizas tú Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Mi alma te ansía de noche, Señor Mi espíritu madruga por ti Salmo 66 Que todos los pueblos alaben al Señor Antífona Ilumina, Señor, tu rostro sobre nosotros El Señor tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca la tierra tus caminos Todos los pueblos tu salvación Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que canten de alegría las naciones Porque riges el mundo con justicia Riges los pueblos con rectitud Y gobiernas las naciones de la tierra Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben La tierra ha dado su fruto Nos bendice el Señor, nuestro Dios Que Dios nos bendiga Que le teman hasta los confines del orbe Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ilumina Señor tu rostro sobre nosotros Lectura breve de la Carta a los Hebreos Acordaos de vuestros dirigentes Que os anunciaron la palabra de Dios Fijaos en el desenlace de su vida E imitad su fe Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre No os dejéis arrastrar Por doctrinas complicadas y extrañas Sobre tus murallas Jerusalén He colocado sentinelas Sobre tus murallas Jerusalén He colocado sentinelas Ni de día ni de noche Dejarán de anunciar el nombre del Señor He colocado sentinelas Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Sobre tus murallas Jerusalén He colocado sentinelas Cántico evangélico Antífona Proclama la palabra Insiste a tiempo y a destiempo Reprende, reprocha, exhorta Con toda paciencia y deseo de instruir Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que, libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Proclama la palabra Insiste a tiempo y a destiempo Reprende, reprocha, exhorta Con toda paciencia y deseo de instruir Preces Demos gracias a Cristo, el buen Pastor Que entregó la vida por sus ovejas Y supliquemosle diciendo Apacienta a tu pueblo, Señor Señor Jesucristo Que en los santos pastores Nos has revelado tu misericordia y tu amor Haz que por ellos continúe llegando a nosotros Tu acción misericordiosa Apacienta a tu pueblo, Señor Señor Jesucristo Que a través de los santos pastores Sigue siendo el único Pastor De tu pueblo No dejes de guiarnos siempre Por medio de ellos Apacienta a tu pueblo, Señor Señor Jesucristo Que por medio de los santos pastores Eres el médico de los cuerpos y de las almas Haz que nunca falten a tu iglesia Los ministros que nos guíen por las sendas de una vida santa Apacienta a tu pueblo, Señor Señor Jesucristo Que has adoctrinado a la iglesia Con la prudencia y el amor de los santos Haz que, guiados por nuestros pastores Progresemos en la santidad Apacienta a tu pueblo, Señor Ya que somos hijos de Dios Oremos a nuestro Padre como Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Oremos Oh Dios Que hiciste brillar con virtudes apostólicas A los santos Timoteo y Tito Concédenos por su intercesión Que después de vivir en este mundo En justicia y santidad Merezcamos llegar al reino de los cielos Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con vosotros Y con tu Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y os acompañe siempre Que tengan todos un buen día En la presencia del Señor Amén